esta es la historia de pichón jodie así algo así fue que él vivió a los 21 le ponen cuatro pistolas en la cabeza en la cabeza el desde chamaquito se crió con una pistola de tubo con pistola tubo 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 una pistola y tubo tubo una de palo y así siguió y así estuvo así aprendió a cargarle a dispararla dispararlo a jalarle el gatillo tubo 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 una pistola una pistola de tubo 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 una pistola una pistola de tubo tubo una pistola y malicia creo estuvo valentía tubo pero no tuvo paciencia porque nadie lo detuvo no pudieron porque se cegó de tanto abuso que hubo el chamaquito creció siendo un niño aprendiendo a bregar con la droga fue el cariño fue el dinero que él hizo verde lo vio le sofocó le cegó los ojos le abrió hacia el mundo de la fantasía de la hipocresía y la humildad que él tenía le dio para llegar a lo alto donde pudo triunfar salto que dio mundial alto ahora nadie lo baja exacto a pesar de todo mi padre mal no me crió el cuadre lo vi yo él me dijo danielito esto no lo vendo yo para venderlo por venderlo es para que tú puedas comer tienes que tú entenderlo nunca me hagas esto nunca me hagas esto nunca me hagas esto nunca vendas cierto dime que nunca vas a vender que tú ves lo que hago porque tienes que comer y mi mujer que es tu madre zapatos se aprendió a cargarle a dispararla a dispararlo a jalarle el gatillo tuvo tuvo una pistola una pistola de tubo 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 una pistola una pistola de tubo tubo una pistola y malicia creo estuvo y y y y y y